bueno en los años 30 acá tenemos un nivel que estos que están en el piso si no me equivoco que tienen una tierra en el piso son que necesitamos conseguir cierta cantidad de zanahorias o relojes y nos mostrará que lo destrabamos si pasamos por encima con la corrida de todo se llama un espectador y 5 zanahorias doradas bueno de oro está muy bueno me acuerdo este capitulazo vamos a esquivarlo y viene que agarrar las zanahorias perfecto se golpea no importa pero no hace daño porque tiene que golpear en las en los círculos que están ahí en la pared coño ahí está no nos va a pegar porque estamos en constante movimiento va a ser muy difícil que nos pegue vamos a romper la zanahoria vamos a romper la zanahoria el barril digo agarramos toda una que nos falta uy me la repuso joder puta me estaba buscando no me moleste quiero agarrar la zanahoria no me moleste quiero agarrar la zanahoria ahí está listo dale dale acá estoy acá estoy acá estoy acá estoy ahí está listo toito 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 ole perro listo zanahoria con un botón vamos a hacer algo que está bueno porque acaso se puede hacer ahí está la banderita la banderita toito lorito acá vamos 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 venga 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 dale dale esa la mierda vamos al siguiente que quedan dos más y terminamos con este nivel acá toito el rojo rojo vamos vamos carajo venga 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 vale mucho vamos agarramos la zanahoria y vamos al último que es este vamos tonito dale acá boludo vamos una dos vale a la verga y un reloj perfecto y metí en rosas claro que si me metí en el culo pero no puedo porque el juego no me deja y me tengo que ir para acá no mira ole eso es que va a ser ah espera está todo apuntado o si está todo apuntado vamos por el 50% del juego, bueno 48% del juego casi casi 50 casi 50 y y ¡Suscríbete al canal!